La verdad que nos encontramos acá, me han hecho subir porque yo no soy de las alturas, pero bueno, con coraje, tenemos el camarógrafo que me insistió y subimos y estamos haciendo una nota, bueno, que no se hace todos los días. Sí, en realidad, bueno, como ustedes están viendo, hemos trabajado mucho en los techos del cementerio. Sabemos que estamos en falta con algunos techos de algunas galerías, porque en su principio, cuando hemos entrado aquí a trabajar en el cementerio, las hemos encontrado deterioradas y se caía la mampostería y entonces hemos derribado unos 300 metros de techo de galería. Bueno, esas galerías todavía no las hemos podido terminar por cuestiones de fondo, pero también, a su vez, teníamos otras galerías también que se encontraban, que se cae la mampostería y bueno, ya hemos empezado a trabajar. Y ya llevamos hechos casi 1.200 metros de techo, de metros cuadrados, arreglando. Y lo importante de esto es que lo hemos hecho con manos propias del municipio, ¿no es cierto?, que son empleados que trabajan aquí en el cementerio. Bueno, ustedes verán, acá tenemos, esta es una galería, la tenemos como galería número 2 y bueno, que tiene unos 400 metros cuadrados esta galería, que bueno, llevó su tiempo para trabajar, estaban viendo que nos hemos puesto unos aireadores, pintura, hemos trabajado con la Miplaz, y bueno, esta es una galería que se llenaba de agua. Acá llovía y teníamos una semana que continuamente se iba cayendo el agua abajo, prácticamente no entraba nadie porque era una gotera continua. Bueno, bueno, ahora hemos logrado, hemos trabajado con una canaleta, entonces nos queda agua y a su vez, bueno, trabajamos con pintura, todo eso como te explicaba. Y ahora nos queda la parte de adentro, que después vamos a ver cómo está, que se cae toda la mampostería, bueno, vamos a trabajar. Y para hacer eso empezamos por los techos. Bien remarcabas esta cuestión, que faltan trabajar sobre algunos otros techos, pero bueno, que se vio impedida por unas cuestiones de fondo. ¿Se puede conocer cuáles son esas cuestiones de fondo? Sí, en realidad, en su principio, cuando hemos tenido esas grandes lluvias, por el 2015, hemos tenido eso que se derribaba en la mampostería. Entonces, al cuidado de la gente que viene a visitar a sus familiares, hemos decidido con el arquitecto Mosconi de derribarlas, que era en su principio lo más rápido y para que no haya ningún perjuicio en la gente que venía a ver a los familiares. Entonces, se derribó y bueno, para tener enseguida hacer los techos. Nos hemos encontrado que no teníamos nichos para ofrecerle a la gente. Teníamos un permanente de 12, 14 nichos. Entonces, nos encontramos en una situación que no sabíamos cómo salir de eso. Entonces, decidimos también hacer nichos, que se han hecho casi 300 nichos, que tiene vendido ya en su totalidad un 60%, ya llevamos vendido esos 300 nichos. Entonces, hemos gastado casi 3 millones de pesos, invirtió el municipio, en esas dos galerías nuevas. Y bueno, todo eso fueron quedando, estos 300 metros que yo te hablaba, de estas galerías fueron quedando. Y a medida que va pasando el tiempo, nos encontramos que también hay otras galerías, que si vemos esta galería, tiene aproximadamente mil nichos. Y no era cuestión de decir, bueno, le derrumbamos el techo, porque no era fácil. Entonces, bueno, decidimos arreglarlo. Tenemos otras galerías que tienen 100 metros de largo. Y bueno, también decidimos, llevó mucho la Miplá y mucho trabajo. Entonces, esos fondos que pensamos de hacer enseguida esos techos, nos llevó a otros trabajos y no tener los fondos para hacer esas galerías, que estamos en falta. ¿Aproximadamente cuánto es el costo que tiene el arreglo de un techo, por ejemplo, de esta galería número 2, que es de 400 metros? ¿Cuánto es el costo que tiene? Y este, más o menos, en esta galería hemos gastado, bueno, tenemos la Miplá, los caños y la pintura, hemos gastado prácticamente 80 mil pesos en este solo techo. Y bueno, ya te digo, la mano propia no es. Hemos trabajado con otra galería donde ha venido grande, muy larga, que vino mano de obra de afuera, que se ha contratado. Bueno, después de hacer esa galería que vino mano, que se contrató de afuera, hemos estado mirando cómo trabaja y tenemos gente experimentada. Y bueno, y ahí también adquirimos un poco de experiencia para trabajar con los techos. Y bueno, tenemos dos o tres personas, se nos demora un poquito porque no es que viene mucha gente a trabajar. Pero bueno, ahí no... Este techo, bueno, por decirte, tiene 80 mil pesos de gasto más o menos de material. El arreglo que se hizo, por ejemplo, como bien decíamos antes, en esta galería número 2, ¿asegura de que no va a haber más ningún tipo de filtración? Bueno, ¿que haga que la mampostería se caiga? Bueno, esto sí, esto nos va a asegurar que no va a pasar el agua y por supuesto que ahora también requiere de un mantenimiento. Tenemos que estar continuamente manteniéndola para que no se deteriore. Y bueno, esperemos que sí, eso es el objetivo nuestro. Y por último, más allá de los arreglos que están haciendo en los techos de las galerías del cementerio, ¿qué otras obras tienen proyectadas para él? Bueno, tenemos... Este año, bueno, no hicimos galería, tenemos para hacer más galería, dos galerías más, si todo sale bien lo que tenemos planificado, de terminar dos galerías más, pero ya para el año que viene. Lo que nos quedó en este mandato nosotros es el tema de esos 300 metros que te hablo de la galería, porque nosotros, bueno, lo primero que hicimos fue la periferia con el tapial. Entonces, verificar todo el alrededor del cementerio, cerrarlo, y bueno, hicimos los baños, hicimos muchas cositas que estuvimos haciendo. Bueno, nos quedó eso, pedimos disculpas a los familiares, les pedimos disculpas, pero lo tenemos en mente, que eso va a ser, si Dios quiere, para el fin de año, a principios del año que viene, vamos a encarar esos techos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!